Quiero saludar a Lilian, estamos viendo ahí por supuesto a la mamá de Beto Al fundador de Los Indómitos, a la mamá de Hernández que está por ahí también Para todos y para todos, vamos arriba, seguimos a todo ritmo Vamos a recordar, invitarlos a bailar esto que se llama Te deseo a morir, vamos a recordarlo así con todo para ustedes ¡Sabor! ¿Por qué me miras así, mientras me he visto de ti? Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo placer y que ahora temes perder Ya no te mojes tus labios, ni me insinúes tus brazos Ay, eres tan bella y sensual, que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir, que importa si es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea otra vez Y muero cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Me enciendes con tus celos de niña Te sientes cada vez que me voy ¡Vuelve a la cumbia! ¡Vuelve a la cumbia! Espero siempre escuchar esa mentira casual Que no me deja escuchar Desnuda te acercas a mí Y bebo de tus manos el té Ay, eres tan bella y sensual Que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Me importa si es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea otra vez Y bueno cuando me amas así Y vuelves cada parte de ti Me sientes con tus celos de niña Y sientes cada vez que me voy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!